Ya estamos de regreso con más información y les cuento que Acción Social Municipal organizó el evento Hoy por Ti en el patio de la Corte de Justicia de la SUAI. El objetivo fue agradecer la labor social realizada por las empresas en pro de la sociedad y comunidad. Continental Tagliandina S.A. recibió un reconocimiento, por eso hemos invitado a Mariana Machuca, gerente de Relaciones Públicas y Comunicación Interna de Continental Tagliandina, quien se conecta con nosotros desde Cuenca. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jackie. Muy contenta por poder compartir nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Así es, y felicitaciones por el reconocimiento que enmarca puntos muy importantes que vamos a tratar esta noche. Primero, la contribución en tiempo de pandemia, así como el apoyo brindado a los damnificados de las inundaciones de Tarqui y el deslave de Sayousí. Fueron los ejes fundamentales para esta premiación. ¿Cuáles fueron las acciones que realizaron? Bueno, Jackie. Continental Tagliandina maneja su responsabilidad social, más o menos y oficialmente, porque si recordamos el tema este de poder hacer donaciones y ayudas ha venido desde los inicios de Continental hace más de 60 años. Pero ha sido un poco altruista. Hace 10 años hemos venido ya trabajando oficialmente en ejes de acción, en los cuales obviamente estaba el tema, o está todavía el tema medioambiental, el tema para la educación y el tema para discapacitados y comunidad. O sea, cambió un poco con el tema de pandemia, en donde hicimos apoyos específicos a temas relacionados con el apoyo a las personas damnificadas o a las personas que estaban, digamos, beneficiarios, que estaban pasando penurias en el tema de pandemia. Así es. Y también el año pasado... Cuéntame, cuéntame. ¿Perdón? Cuéntame. Sí, el año pasado tuvimos la mala suerte de tener el tema este de la inundación en Tarki, y nuestra responsabilidad social ha tenido su base también en mantener alianzas estratégicas, en las cuales el municipio de Cuenca ha sido un pilar fundamental para que todos los proyectos de Continental Tagliandina maximizan su impacto a la comunidad. Y en ese sentido, seguimos manteniendo esta relación interinstitucional, en donde el año pasado, como digo, en la inundación tuvimos la capacidad de poder apoyar a los damnificados de esta zona, y este año, como tú mencionabas, también lamentablemente se sustentó lo del deslizamiento en Sayucí, por lo cual para Continental es importantísimo poder apoyar a la comunidad cuencana a través de instituciones como el municipio de Cuenca, y en este caso como Acción Social Municipal, en donde pudimos hacer entrega de algunos implementos que necesitaban los damnificados. Algo importantísimo que vale resaltar es que no entregamos solamente temas económicos, sino también nosotros propendemos a que nuestra gente sienta ese apoyo como propio. Y se está necesario. Y al tener una planta en la ciudad de Cuenca, exactamente, tenemos voluntarios que los llamamos voluntarios Conti, y quienes son la base fundamental para la entrega de estos implementos, que si bien es cierto se canaliza por la compañía, pero que son entregados por nuestros voluntarios. Perfecto. Mariana, también recibieron un reconocimiento de gratitud por el apoyo brindado al Instituto de Parálisis Cerebral de la SUAI. Hablemos sobre esta ayuda. Como te mencionaba hace un momento, el tercer eje de Continental Tayandina es direccionarse a los grupos vulnerables en temas con discapacidades. Y a nivel de Cuenca y Quito hemos tenido una relación permanente con fundaciones, como en Quito, por ejemplo, la fundación de tenis en silla de ruedas o la Paralímpica de Natación. En el año 2016, más o menos, nosotros tuvimos el primer aporte al IPCA, al Instituto de Parálisis Cerebral. Ellos tenían una institución, un lugar, un mueble bastante deteriorado, bastante pequeño. Son más de 100 niños y jóvenes a los cuales apoyan voluntarias y también obviamente han hecho aportes del municipio de Cuenca, el ministerio y Continental se quiso unir a esta causa. Nosotros hemos ido con nuestros presidentes ejecutivos allá y realmente nos hemos sentido muy satisfechos de poder aportar a esta institución. De alguna manera, ahora ellos han implementado, por ejemplo, este año ya un dispensario, el primer dispensario médico que tienen. Y en los próximos días vamos a hacer una donación grande de medicinas para que puedan surtir a sus beneficiarios este tema. Y justamente este año celebraban 40 años de vida institucional. Y fue una satisfacción muy grande poder haber participado y también recibir este reconocimiento por haber sido parte en la trayectoria de ellos de este beneficio, de este apoyo. Y sembrando un poquito de semilla para que los niños tengan un bienestar. Claro que sí. Y como lo mencionabas, también cuentan con proyectos para fomentar el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son? Sí, nosotros tenemos una alianza estratégica a través del municipio de Cuenca con LMAG-EP, que es de la empresa municipal de SEO de Cuenca. Hemos trabajado todos los años en temas bastante interesantes. Tenemos un proyecto que se llama Anvibar y el corazón de Cuenca, que lo hemos manejado desde el año 2010, en donde con nuestros desperdicios de madera, llanta que tenemos a veces cuando llega materia prima, se han hecho parques en una primera etapa. Luego, por el tema medioambiental, asimismo, hemos cambiado estos juegos y hemos apadrinado en Cuenca a 17 parques de barrio. Uno de estos parques también es el Parque de la Madre. Y dentro de este Parque de la Madre hemos colocado alfombras de caucho, en donde lo que tratamos es de concientizar a la ciudadanía, el círculo de vida que tenemos en nuestra llanta, en donde no es solamente importante el poder ejecutar o elaborar una llanta, sino darle la importancia hasta la parte final, en donde hemos manejado proyectos de reciclaje con los artesanos del caucho. Y con el tema ambiental, lo que se ha hecho es poder ir cambiando estos juegos de madera y llantas por pisos de caucho para amortiguamiento de los niños en los juegos infantiles. Un tema bastante interesante que nos lleva también a mantener una relación sumamente estrecha con el EMAC. Y para esto, nuestros voluntarios, por ejemplo, hace más o menos unas dos semanas, tuvimos una primera participación presencial luego de la pandemia en el tema de reciclaje, perdón, el tema de reforestación en el relleno sanitario de la ciudad de Cuenca. Algo que nos llena de bastante satisfacción, fueron 1.500 árboles sembrados con otras instituciones, universidades, y obviamente en este sector, todos, desde el vicepresidente hasta las personas que se quieran unir de la planta, ponemos el hombro para sembrar estos árboles y que nos permiten, obviamente, a todos tener una mejor vida ambiental. Por supuesto. Mariana, ¿qué significa para ustedes recibir este tipo de reconocimiento a la labor de responsabilidad social corporativa? Para nosotros es un compromiso más, Chaki, porque creemos que esto solamente es una muestra, digamos, de lo que hacemos en conjunto. La responsabilidad social es parte de la filosofía corporativa de continente alta grandina, y para esto nosotros fuimos pioneros en el año 2010 de oficializar este tema. Sin embargo, se ha ido uniendo a empresas grandes del parque industrial con nuestra filosofía, hemos ido haciendo alianzas estratégicas con ellos para ir maximizando el tema del impacto. Y obviamente, empresa pública y empresa privada, mientras más estemos juntos, podemos lograr canalizar los recursos y canalizar todas las personas que podemos apoyar y aportar en determinado momento a los sectores vulnerables. Entonces, para Continental, este tipo de reconocimientos nos llena de satisfacción. También son un ejemplo para que el resto de personas de nuestra empresa o de personas externas se unan a ciertas causas que realmente llegan a su destino final con la mejor de las voluntades y con los resultados que se desean. Así es, Mariana. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Me uno nuevamente a las felicitaciones de parte de nuestro programa En Boga Empresarial y les deseamos mucho éxito, que seguro lo van a tener por tan increíble labor. Muchísimas gracias, Jackie. Estamos contentos y yo creo que, como dije hace un momento, los voluntarios de Continental hacemos la base de este proyecto tan interesante que es poder no solo pensar en nosotros, sino también en la comunidad y en los demás. Así es, Mariana. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches, Jackie. Y de esta manera les quiero recordar que si usted se ha perdido alguna información de nuestro programa, la puede ver en nuestra página web www.telerama.es o en nuestra página de Instagram, arroba En Boga Empresarial.